La cancha de guaraní Antonio Franco, donde se desarrollaron tantas historias de gloria y desencanto, hoy pasa a ser de escenario a ser objeto de disputa. Intereses millonarios parecen estar detrás de una cancha que quedó enclavada en una de las zonas más valoradas de posadas. La principal característica de este terreno es que está ubicado, creo que en la zona residencial más cotizada de la ciudad. Segundo, que si bien es un terreno de mayor extensión, como se suele decir, es un terreno único. No existe un terreno así en la ciudad y menos con esta ubicación. O sea que se valoriza, aparte estamos a 400 metros de la costanera. No, realmente la cancha de guaraní ha quedado en un lugar excepcional hoy en lo que es la gran ciudad de posadas. Es como que el valor del terreno se hace más costoso porque podés ir más en altura. Eso es lo que realmente por ahí te veo. No es lo mismo un terreno acá enfrente, que vos podés levantar 3 metros, que acá podés levantar 46 metros. Por supuesto que ahí el valor se va para arriba. Tenés que entrar a hablar de 600 dólares al metro cuadrado, 700 dólares al metro cuadrado, 600 dólares al metro cuadrado, 700 dólares al metro cuadrado. El tema es cuántos edificios podés levantar acá si conseguís los permisos para tirar para arriba. Son 140 metros más o menos de largo y ponerle que necesitaba 11 y medio por edificio. Está hablando de 10, 11 torres y del otro lado otra 10, 11 torres. Estamos hablando de 20, 22 torres y habría que ver las medidas, el diseño y según lo que consigan que la apruebe la municipalidad. Porque eso tiene que pasar por obras privadas y obras privadas tiene que mirar el diseño y bueno, ver todo. Es todo un tema el diseño de las. Pero es un negocio milionario. Muy milionario. La llegada del club del poderoso empresario de la construcción Roberto Enríquez, primero como gerenciador y ahora como presidente, despertó todo tipo de especulaciones sobre el destino de la cancha. Su mudanza muy lejos del barrio y un negocio inmobiliario de proporciones únicas, todas especulaciones que pueden quedar en nada por un pequeño detalle. El club no sería dueño de la cancha. El club siempre fue una bolsa de gato, todas las comisiones delictivas. Que vamos a hacer un juicio de prescripción, que no vamos a pagar, que... Y bueno. Pero cada vez que hay un juicio, el club es insolvente y más en juicio a mí. Esa persona que hablan de condominio, no sé de qué hablan. No tienen ninguna base legal para hablar de ahí, de hacer edificios ahí. Y en 1952, durante el gobierno de Coronel Reguero, pidió al club para hacer un rito funerario a la primera dama, Eva Perón. Pero era una cosa que no estaba, no era un rito funerario católico. Entonces, mi padre, que era presidente del club y propietario del club, el doctor Ambrosio César Lafuente, pidió, bueno, tráiganme, aunque sea de un sacerdote católico, que eso es parte de los ritos católicos y no hay problema. Entonces, el coronel Reguero le dijo, yo le voy a expropiar la cancha, lo voy a meter preso y voy a hacer el funeral. Y cumplió las tres cosas. Expropió la cancha, acá está en el boletín oficial del año 53, se expropia a mi padre. No, el club no existe. El decreto firmado por Perón y Boldengui es al doctor Ambrosio César Lafuente. En el 55 cayó el gobierno, cayó el gobierno y, bueno, papá hizo juicio para recuperar los bienes ante la Corte Suprema de Justicia. Y en el 58 la Corte Suprema de Justicia le devuelve todos los bienes. El doctor Julio Yanarte, presidente de la Corte Suprema, le entregó el fallo devolviéndole todos los bienes a papá. En los actos posesivos en la defensa de la herencia de mi padre, gané todos los juicios laborales, felizmente, y, bueno, por eso ellos están allí. Y esos son actos posesivos que yo lo hice. Y no hace 10 años, 20 años atrás, estoy hablando de hace 3 años atrás. Las autoridades del club conocen muy bien, en su momento dado provocó, digo, no sé, porque no soy médico, pero en el entonces presidente del club, por los nervios, sufrió una enfermedad, porque él ya sabía que el club atlético Posada perdió en manos de heredero, el Unión se perdió en manos de Varte, y ese club está a nombre de mi padre y es mi herencia. Yo hablé con todos los presidentes, con Decamili defendimos juntos este juicio enorme. Así que nadie ignora mi herencia. Jurídicamente los abogados del club conocen a la perfección la situación jurídica. Lo que pasa es que no le damos una trascendencia pública porque esto afecta emociones, afecta cariño, afecta el fútbol en una pasión. Me dolió los incidentes de violencia, me preocupó más. Dije, así no se puede seguir. Así no se puede seguir. Y me voy a apurar en pelear por esto. Quieren juicio y eso va a quedar en una maraña jurídica que no va a salir por 10 años. Y yo ya tengo un precedente de la Corte Suprema a mi favor. Y aparte es de mi familia. limitada a tu vida. La Corte Suprema a mi familia.